Pues seguimos paseando por la Palma y hemos llegado al Museo del Bolillo, donde vamos a hablar con Agustina, que es la presidenta de la asociación. Pues cuando quieras nos enseña el museo. Esto es la... Tú sabes que... Yo estoy teniendo un poco de movilidad en la mano derecha. Aquí hay cosas que, bueno, que son de compañeras, que lo han hecho. Otras cosas que son muestras, que son encajes de París, son los encajes. Pero son solo muestras. Esto pertenece a la familia Díaz de Revenga, de Murcia. Esto es también encaje hecho con... Hay uno que es hecho con alambre quirúrgico, que es este de aquí. Eso tampoco lo... Eso es un curso que recibimos de una señora de Oviedo, creo que era. Y esto son pues cosas hechas por mí, otras por nuestras compañeras. Hicimos un curso. Entonces, mira, broches, pendientes, aquí es todo. Aquí es plata, aquí yo lo trabajé yo, con hilo de plata, ¿eh? Que es aquella gargantilla. Hay otra cosa de compañeras. Otras cosas que la han donado. Este es el encaje de bruja. ¿Eh? La flor de bruja. El encaje S. Sí, esto, este es un numérico y este es gallego. El de Revenga, el tapete, es el encaje típico de Galicia. Yo también he estado en Galicia, haciendo cursos. Ese es como el canario. El de Revenga es el gallego típico de aquí de siempre. Es trabajado en hilo de seda, muy fino. Pues llevará un, no sé, un 80 o cosas así. Es muy fino. Y está haciendo el dibujo de un paipai, no de un abanico, de un paipai. Cosas que sacan nuevas los dibujos y entonces, por no hacer juegos de cama que ya se han hecho tantas veces, pues se hacen cosas que atraigan un poco. Agustina, ¿eso qué es? Un ramo, un ramo de novia que hizo una compañera. Se lo pidió su hija. Esto ya que no se grabe. Este lleva varios tipos de encaje. Lleva el de almagro, el popular, que es el que siempre se hace, el gallego. Este es el gallego, yo vengo en Sábana. Sí, ese es el gallego. Este es el gallego. Y ya, ya este no. Esto ya, pues bueno, ya se encuadra en encajes numéricos, pero lo hay de muchos países y viene a ser casi todo igual. Ese yo creo que más bien puede ser lo que se hacen en Italia, pero hay un sitio que ahora no me acuerdo cómo se llama, que se hace ese tipo de encajes. Pero está hecho por una compañera, por fina, nosotros cogemos dibujos de revistas, porque también hemos estado recibiendo la revista italiana, entonces pues tenemos encajes de todo. Y ya, pues todo trabajo de compañera. Aquí quito ese canesú que lo regalaron una señora que le había hecho unas tías de ella o no sé qué, de Alicante, y su hermana que vive en Madrid, pues entonces lo ganaron aquí para mientras no tuviesen ella en Alicante algún museo. Pero como no hay museo más, pues aquí está, y nosotras encantada, aunque no se lo llene, porque es muy antiguo, pero mucho. Eso está trabajado con hilo de vino y por gente de aquí cerca. Los demás son compañeras, esto es una compañera que vive en Madrid, se ha pasado muchos años en la manga y lo ha hecho también, lo ha dejado aquí, pues cuando le haga falta, pues se lleva. Aquí lo tenemos todo bien. Las zapatillas. Sí, las zapatillas son de fina, el bolso es de la misma que el charque, que el charque, y ese sombrero que hay ahí abajo también es de fina. Ya, todos esos pañuelos son de encaje Tombeker, que es un encaje austriaco, ese de ahí abajo, lleva la camina y también. La vitrina, esta de la derecha y aquella, son de la familia Díaz de Revenga, la han donado y está puesta aquí. Es muy antiguo, es un ajuar de una chica que parece muy joven, creo, y entonces el ajuar está parte de ésta. Entonces, este pañuelo, es de 1830, el pañuelo este, lleva un plisado a mano, un plisado a mano y un encaje, era el encaje valencié, que es lo más fino que se hacía aquí, que es un tul muy fino, eso es el de arriba. El de abajo también es de ellos, pero no tengo la historia de cuándo es. El de arriba es de 1830. Me lo hizo a mí, es un espejo para el bolso. Una señora, que era profesora, tiene ya, que está muy mayor, sí vive, que era también belga. Una profesora que vino aquí a la UNED, dimos unos cursos, yo los vi de numérico, ella los dio de tul y me hizo a mí el regalo. Así que, y aquí, pues ahí, encaje austriaco, encaje popular, encaje de Galicia, que es gallego. Y todo, esto también de las comidas de Revenga, aquí es todo belga, eso los compré allí para hacer un montaje de luego aquí, esas cosas, eso no está hecho. No está hecho por nosotras ese de arriba. Y esto también es donado, y aquí lo pone, parte de la puntilla de bolillo de un alba, del canónigo de la Catedral de Córdoba, don Enrique Corpazcuá, que está hecho en el año 1891. Y como recuerdo, paso por este Museo del Bolillo, Virginia López Higuera Seiker, de Murcia, que ha sido profesora de Bellas Artes, creo que es. Entonces, era un familiar y vino a visitar el museo y nos trajo el regalo. O sea que hemos tenido gente que nos ha apoyado muchísimo para poner el museo, porque el museo de la Palma solo sería el trabajo. De los que teníamos, o hicimos nosotras, no tenemos trabajos muy importantes, cedidos por personas que han apoyado nuestra iniciativa. El agua de mi nieta de la Comunión, que la hice, bueno, la niña tiene 15 años ya, hace 6 años o 7, que es de 7 años que se la hice. Entonces, pues, ella está muy orgullosa con el agua de su abuela y digo, eso lo ponemos en el museo. Compramos un maniquí para que te dé las medidas de lo tuyo. Dice, abuela, pero ya sabes que son mías, ¿eh? Digo, tú no te preocupes. Y entonces, una amiga, una alumna, le hizo la sombrilla, que tiene el reportaje de, ¿sabes qué? A la niña de Comunión, bueno, con su, parece una señora antigua, con la enabuela sombrilla, como está ella, de lo que es su abuela. Le hice también el pañuelo de la Comunión, que es el hexagonal, que es octagonal, sí, ahora me la voy a dejar de poder decirlo. Se lo hice con hilo muy fino de bordar. Como es museo, también tiene su entrada y salida, ¿eh? Este es el único museo que hay en la región de Murcia. Gracias al momento que yo lo estaba solicitando, porque teníamos una casa antigua, que es lo que teníamos de museo, pero bueno, ya viendo que caía el agua cuando llovía y tal, yo entonces estaba de alcaldesa, doña Pilar Barreiro, y se lo dije, mira, Pilar pasa esto, y dice, ha llegado el momento de que se solicite hacer al gobierno de la nación, que entonces era, no diría Zapatero el que estaba, pero ha venido porque lo solicitó ella para un museo, y entonces pues nos lo concedieron, y nosotras estamos contentísimas de tener esto para nuestro encaje, y otra, y es, bueno, no digo orgullo, porque no soy orgullosa, pero de que es lo único que hay en la región de Murcia. Y ha sido gracias, gracias a todas nuestras compañeras y la gente que nos ha apoyado, porque yo puedo haber pedido mucho, haber solicitado, pero si no me escuchan y no tengo quien me reparte, pues tampoco está, yo ya lo que estoy pidiendo ya unos años es el relevo, y estoy esperando que mis compañeras me lo quieran dar, así que yo no hago nada más que decirle, venga, que yo ya tengo que ir dejándolo. Ah, te ayudamos, te ayudamos en verdad, que yo solo no lo podría llevar, pero yo ya creo que estoy llegando ya a un momento que tengo que pedir el relevo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!